Música Puede ser desde los erasmos de Turquía que están en la Universidad de Granada, turco y turcas que ya son residentes en Granada, como ciudadanos, y después aportaciones a título individual, ya un poco más organizado, bien en su escena de vecinos y de las más diversas procedencias, pero ya ve que la afluencia es importante. Granada vuelve a mostrar su cara más solidaria. Esta mañana las cámaras de PTV Granada han estado en la Cámara de Comercio, lugar que se ha convertido en punto base para mandar ropa, alimentos y enseres a los pueblos de Turquía y Siria, que siguen buscando a miles de personas atrapadas bajo los escombros tras los terremotos sufridos, hace ya más de una sigla. En este espacio, cedido por la Cámara de Comercio al Consulado Honorario de Turquía, se encargan de clasificar todas las donaciones para que éstas sean enviadas hasta la zona más afectada por los feísmos y que puedan ser entregadas a los ciudadanos que más lo necesiten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras el desastre, el mundo ha respondido velozmente a la llamada de estos dos países que necesitan ropa, comida y enseres, no solo para este frío invierno, sino también para un verano que también va a ser muy duro en esta zona, ya que la gente se ha quedado sin nada. Y hemos de decir que Granada entera está volviendo, como si hiciera hace un año con la crisis en Ucrania, a ser más que solidaria. En seguida, les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana está cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Granada incorpora una nueva app como medio de pago para la zona azul. Con la aplicación móvil Telepark, será posible desde el 24 de febrero pagar cuando se estacione en una de las 3.144 plazas que existen permitidas para ello en la ciudad. Esta mañana, en la plaza de Mariana Pineda, Marifran Carazo ha presentado su candidatura a la Alcaldía de Granada. La actual consejera de Fomento recorrerá los distritos para conocer las inquietudes de sus posibles votantes. El año 2023 ha comenzado con buenas cifras en relación al número de viajes y pasajeros en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, aumentando en más de un 50% sus datos en relación con el mes de enero del pasado 2022. Comenzamos primero con noticias municipales, ya que la zona ahora, la famosa zona azul, será más fácil de pagar a partir del próximo 24 de febrero. El Ayuntamiento de la Capital ha presentado una aplicación que permitirá la gestión del pago a través de teléfonos móviles, tanto de los aparcamientos subterráneos como de las zonas azul y roja. Junto a esta noticia repasamos el resto de la actualidad del consistorio en el día de hoy. El Ayuntamiento de Granada da un paso más en la incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar la vida al ciudadano con la incorporación de una nueva herramienta digital que permitirá la gestión del pago a través de los teléfonos móviles, tanto de los aparcamientos como de la zona ahora. Se trata de una aplicación que, si bien ya estaba operativa en la ciudad, se restringía únicamente a la gestión de los aparcamientos de borde, mientras que a partir del 24 de febrero también permitirá pagar cuando se estacione en uno de las 3.144 plazas de los espacios de aparcamiento en superficie existentes en Granada. Entre las ventajas que tiene está no solo el pago, sino que también va a permitir a los residentes de Granada poderla usar en los diferentes aparcamientos que esta empresa tiene en toda España, a la vez que permite a las personas que nos visitan desde otras ciudades poder realizar tanto los pagos de la zona ahora como los aparcamientos. En otro orden de temas, el Ayuntamiento de Granada recupera en la primavera de 2023 la celebración de la Noche en Blanco, que en esta edición estará marcada por la literatura y los grandes poetas. Así lo ha señalado el concejal de Comercio, Eduardo Castillo, quien ha destacado también como novedad que este año la cita cultural y festiva, que tendrá lugar el 22 de abril, coincide con la Feria del Libro. La última edición de la Noche en Blanco, en 2019, tuvo una asistencia de alrededor de 22.000 personas que participaron en las más de 300 actividades organizadas en 120 espacios distintos. También el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Real Federación de Cofradías, ha presentado la nueva edición de la Guía de Cuaresma, que recoge la vida cofrade de las hermandades de Granada durante la cuaresma. En las 80 páginas de la publicación se contemplan más de 320 actividades, siendo una completa hoja de ruta para quienes quieran vivir esta época, adentrándose en la riqueza de las tradiciones de la ciudad. La guía de este año incluye convocatorias como los cultos de las hermandades, pregones, charlas, los ensayos de costaleros o los conciertos de las bandas de música. Además, este miércoles, el concejal de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha asegurado que el inicio de las obras de la nueva fase de Santa Adela será este año, una vez que se han adoptado por parte del Ayuntamiento, las medidas necesarias para garantizar la concurrencia de empresas al proceso de licitación para la edificación de 122 nuevas viviendas protegidas. Estas declaraciones se producen tras quedarse desierto el proceso de licitación de obras abierto por el Ayuntamiento de Granada. Por último, el Ayuntamiento de Granada implanta un servicio piloto de recogida de basura orgánica puerta a puerta en los bares y restaurantes del barrio de Albaida, que se suman así a los 98 establecimientos hosteleros en los que desde el pasado mes de noviembre operarios de Inagra proceden a retirar diariamente la basura que generan. Hoy también ha sido un día importante para el principal partido de la oposición al gobierno de Francisco Cuenca. Mari Fran Carazo ha presentado su campaña de escucha al ciudadano. La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Granada da así el pistoletazo de salida a su precampaña electoral. Ya al que al estar fuera de los sillones de la concejalía quiere saber lo que inquieta a sus posibles votantes realizando esta acción que está distante a los comicios del próximo mes de mayo. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada Mari Fran Carazo ha presentado la campaña informativa y de recogida de propuestas a pie de calle que ha iniciado bajo el lema Nos une Granada. Según Carazo Granada no puede ni merece quedarse atrás y no puede seguir apagándose necesitando un impulso. Asegura la candidata popular que su objetivo es construir entre todos una Granada líder que acompaña la transformación que impulsa el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno. Quiero que construyamos entre todos que nos une Granada una Granada que sea imparable líder líder en Andalucía y líder en España también que Granada acompañe a esa transformación que lidera el presidente Juanma Moreno para el conjunto de Andalucía. Voy a recorrer calle a calle distrito a distrito barro a barrio con ese lema de Nos une Granada. Carazo ha afirmado a sí mismo que quiere ser la alcaldesa de todos los granadinos para que Granada avance sin excusas sin medias verdades y sin mentiras y para ello lo hará como ha reconocido con trabajo energía y compromiso y propuestas posibles. Los populares aseguran que quieren escuchar de verdad lo que la ciudad tiene que decir y devolver el orgullo a Granada y hay que ser ahora más ambiciosos y pensar y construir un proyecto sólido según ha dicho la candidata. En este sentido Carazo ha insistido en su deseo de realizar una campaña en positivo recorriendo cada barrio y escuchando a los granadinos para encontrar soluciones y respuestas realistas a los problemas y preocupaciones de la ciudad para Carazo es necesaria determinación para conseguir más servicios más inversión más empleo seguridad limpieza y más oportunidades. Necesitamos un cambio necesitamos sentir lo que es tener un buen gobierno confiar en él un gobierno solvente que nos aporte confianza que nos sintamos orgullosos de ese gobierno de nuestra ciudad de su alcaldesa los granadinos nos trasladan que sienten que la ciudad se apaga todos los días que no hay ideas de futuro que siempre es lo mismo que con los meses aumenta la suciedad la dejadez la impresión de que nuestros barrios no importan que los problemas no se resuelven no se avanzan en las soluciones los problemas se acumulan y no nos podemos conformar con ese más de lo mismo yo no me conformo se lo hemos mostrado en nuestra portada Granada ha vuelto a reaccionar ante la llamada de una zona en crisis humanitaria desde hace más de una semana la cámara de comercio de Granada se ha convertido en un centro de operaciones de la recepción de donaciones su clasificación empaquetamiento y envío hacia la capital hacia Madrid de esas ropas enseres y comidas para los pueblos de Turquía y Siria que han perdido todo tras los terremotos sufridos hace ya 10 días las cámaras de PTV Granada han estado en la cámara de comercio esta mañana para enseñarles el gran trabajo de la ciudad de Granada junto al consulado honorario de Turquía para que esta ayuda llegue lo antes posible tras los devastadores terremotos de Turquía y Siria la ayuda y la colaboración de los granadinos no se ha hecho esperar estos días en la sede de la Cámara de Comercio de Granada se recoge la colaboración que los ciudadanos aportan para los damnificados por esta catástrofe desde la semana pasada distintas organizaciones han hecho un llamamiento a los granadinos para que se vuelquen y muestren su solidaridad cariño y afecto ante la situación tan dramática y triste que se está viviendo en Turquía y Siria donde el terrible terremoto de hace unos días ha devastado decenas de ciudades y ha dejado a muchas familias desoladas por las miles de personas fallecidas y personas que se han quedado sin hogar y en la calle precisamente el consul honorario de Turquía en Granada Omar Fernández ha pedido la colaboración de todos manteniendo incluso reuniones con representantes de la ciudad como el alcalde así el consulado y las distintas instituciones y entidades granadinas han puesto en marcha una serie de medidas para coordinar las ayudas humanitarias conforme a las líneas de actuación del gobierno de España y ambas embajadas estamos empezando por lo que nos han pedido porque estamos en conexión directa con la embajada de Turquía en Madrid y son pues pañales o para higiene femenina compresa y todo lo que tiene relación con el mundo infantil tanto niños como niñas bebés y luego pasamos a lo que es mujer y hombre prendas de mucho abrigo porque allí pues tienen las temperaturas bajo cero y le estamos dando prioridad a esto que nos van indicando que a su día a día la embajada cuáles son las prioridades Omar Fernández ha indicado que en coordinación con la embajada de Turquía en Madrid se ha establecido prioritario dentro de la campaña de recogida de material ropa de abrigo de todas las edades con indicación que sea nueva alimentos no perecederos de los que se excluyan los derivados del cerdo y equipos de alojamiento como mantas colchones o tiendas de campaña el punto de recogida del material en Granada es la sede de la Cámara de Comercio de Granada para después ser trasladado a la sede de la empresa genial envases que posteriormente será enviado a Madrid asimismo ha recomendado a la ciudadanía interesada en ayudar que siga las redes sociales de la embajada turca donde a diario se ponen las prioridades los ciudadanos de Granada están respondiendo de forma masiva a la petición de ayuda el local que la Cámara de Comercio ha habilitado para guardar las donaciones rápidamente se ha ido llenando de solidaridad algo que ha agradecido de corazón los encargados de almacenar el material y prepararlo para su envío a Turquía además se ha habilitado la cuenta bancaria de la embajada de Turquía en Madrid para facilitar las donaciones en euros desde los erasmos de Turquía que están en la Universidad de Granada turco y turcas que ya son residentes en Granada como ciudadanos y después pues aportaciones a título individual ya un poco más organizado bien pues la asociación de vecinos y de las más diversas procedencias pues ya ve que la afluencia es importante Seguimos hablando de temas relacionados con la solidaridad Cáritas Diocesana de Granada destinará más de 140.000 euros del Fondo Social Europeo a mejorar el acceso al empleo hasta 170 personas esta iniciativa permite apoyar las oportunidades del mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y así poner en valor el empleo como medio para avanzar hacia la inclusión y la autonomía personal todas las actividades formativas cuentan con módulos sobre la igualdad de género la sostenibilidad medioambiental o la prevención de riesgos entre otros La organización Cáritas Diocesana de Granada prevé ayudar a 170 personas a mejorar su acceso al mercado laboral esta iniciativa se encuentra dentro del marco de una nueva convocatoria del programa operativo de inclusión social y economía social que se desarrollará del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 destinando 142.454 euros con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Los recursos del Fondo Social Europeo que Cáritas tiene desde el año 2000 permite apoyar el acceso al mundo laboral de los colectivos que están en riesgo de exclusión social así como poner en valor el empleo como el mejor medio para avanzar hacia la autonomía personal y la inclusión Del total de recursos serán destinados a implementar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para unas 100 personas y 54.785 euros a formación en concreto un taller prelaboral y cuatro cursos en los que participarán 70 personas Todas las actividades formativas incluirán módulos transversales sobre igualdad de género sostenibilidad medioambiental prevención de riesgos laborales alfabetización digital derechos laborales mejora de habilidades sociales y búsqueda activa de empleo a través de los servicios de orientación e intermediación laboral del programa de empleo Filming Granada ha hecho un buen balance del año 2022 la Oficina Provincial de Cine y Promoción de Rodajes de la Diputación de Granada destaca los rodajes realizados en la provincia por el director Víctor Erize o Juan Antonio Bayona entre otros y se suman 25 municipios granadinos a su guía de localizaciones cinematográficas la Oficina Provincial de Cine y Promoción de Rodajes Filming Granada de la Diputación ha cerrado el año 2022 con un balance notable tanto en la acogida de proyectos como en la promoción del sector audiovisual granadino durante el año pasado Filming Granada atendió los rodajes de dos grandes películas de dimensión internacional la Sociedad de la Nieve que el director Juan Antonio Bayona rodó durante tres meses en Sierra Nevada y Cerrar los Ojos la esperada obra de Víctor Erize filmada en Castel de Ferro Durcal y Nihuelas el pasado mes de octubre desde la Diputación aseguran que es una gran noticia para la provincia de Granada haber acogido en el mismo año los rodajes de dos grandes directores del cine español y haber podido estrenar seis proyectos apoyados por la institución entre ellos las películas Secaderos y Los Constructores de la Alhambra además se ha ampliado el catálogo provincial de localizaciones con la incorporación de nuevos espacios pertenecientes a 25 municipios granadinos la oficina Filmin Granada ha prestado la asistencia técnica visitando cada municipio documentando los espacios susceptibles de acoger un rodaje la oficina Filmin Granada ha prestado la asistencia técnica visitando cada municipio documentando los espacios susceptibles de acoger un rodaje y diseñando las fichas de cada localización ya disponibles en su página web la localidad de Huejar Sierra y el Colegio de Veterinarios de Granada se han unido para crear el registro municipal de animales de compañía en el que el municipio deposita su confianza en la profesión veterinaria además a partir de este momento el consistorio dispone de lectores de microchil para que se puedan utilizar los cuerpos de seguridad ciudadana en el desarrollo de su función en este ámbito El Ayuntamiento de Huejar Sierra y el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada se han reunido para firmar un convenio que permite la creación y el mantenimiento del registro municipal de animales de compañía Con la firma de este convenio el municipio de Huejar deja patente su confianza en la profesión veterinaria en temas relacionados con el mundo de las mascotas A partir de ahora el Ayuntamiento huejareño dispone de lectores de microchips para que sus cuerpos de seguridad ciudadana puedan llevar a cabo de una mejor manera las funciones que en materia de animales de compañía tienen encomendadas También se posibilita el uso de una herramienta para la llevanza de los registros municipales a través de la Plataforma de Registro Andaluz de Identificación Animal En la reunión se aprovechó para analizar y estudiar futuras colaboraciones en relación con tenencia responsable de animales bienestar animal e higiene alimentaria El Colegio Oficial de Veterinarios de Granada se pone a disposición de todas aquellas corporaciones de la provincia para dialogar y trabajar en cualquier cuestión de sanidad animal salud pública salud ambiental en el ámbito divulgativo sanitario o de formación que consideren oportuno El sector del taxi suma dos nuevos municipios metropolitanos para prestar su servicio en Granada serán Huetorvega y Armilla los que se van a incorporar al área de prestación conjunta que con esta ampliación beneficiará a más de 350.000 personas que utilizan el taxi en el cinturón metropolitano La propuesta ya ha sido firmada por el Ayuntamiento granadino y las dos localidades que tendrán que ser validadas en la Comisión de Movilidad y en el Pleno del Ayuntamiento de Granada para que posteriormente se traslade la decisión a la Junta de Andalucía El Ayuntamiento de Granada ha extendido el servicio público del taxi con la incorporación de los municipios de Armilla y Huetorvega al área de prestación conjunta En estos momentos hay 540 licencias de taxi en todo el área metropolitana de Granada lo que supondrá con esta ampliación un beneficio a más de 355.000 usuarios y usuarias del taxi Desde el Ayuntamiento de Granada admiten que esta mejora en la prestación del servicio es buena para todos para los taxistas porque van a ampliar su área de servicio y sobre todo para los ciudadanos que se van a beneficiar de un sistema coordinado que hace que mejore la prestación de un servicio público fundamental como el taxi Asimismo han recordado que el área de prestación conjunta del taxi es fruto de la alianza y de una visión metropolitana de los alcaldes y alcaldesas integrados en el proyecto y la generosidad del taxi en nuestras ciudades La propuesta de adhesión de los dos nuevos municipios tendrá que ser refrendada en la Comisión de Movilidad y el Pleno del Ayuntamiento Granadino y posteriormente trasladada a la Junta de Andalucía para que emita una resolución favorable Nos toca acercarnos al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén que recuperó en el pasado mes de enero el 80% de los pasajeros que había en la prepandemia y aumentó en más de un 56% en comparación con enero del año 2022 Las rutas nacionales siguen siendo las que predominan entre los viajeros del aeropuerto de Granada con más de 67.000 pasajeros mientras que 4.000 han sido los que han optado por las rutas al extranjero una cifra que se multiplica por más de dos respecto al año anterior El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró en enero 72.266 pasajeros lo que equivale al 80,1% de los registros obtenidos durante el mismo mes de 2019 Gracias al dinamismo que mantuvo el tráfico nacional como las rutas con Londres y París el número de viajeros aumentó un 56,4% en comparación con 2022 La mayoría de los pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales sumando 72.164 De ellos más de la mitad lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española mientras que el resto optaron por vuelos con el extranjero que se multiplicaron respecto al año anterior En cuanto al mercado nacional aportó el 94,1% de la actividad del aeropuerto con una reactivación del tráfico foráneo que contribuyó con un 5,9% de los pasajeros comerciales Respecto a las operaciones el aeropuerto Federico García Lorca atendió el mes pasado 1.174 movimientos un 36,5% más que en enero de 2022 Arrancamos el tiempo para el deporte con la actualidad de Granada Club de Fútbol que sigue sumando sesiones de entrenamiento en una semana larga ya que pasarán nueve días entre el partido en casa de la semana pasada frente al Club Deportivo Tenerife y el choque de este próximo domingo ante la sociedad deportiva Huesca semana que al aficionado se le suele hacer dura y más cuando su equipo está en una de las mejores rachas que se recuerdan en las últimas tres temporadas y pese a que para los seguidores rojiblancos la espera se hace larga a Paco López seguro que le falta tiempo para preparar el que será un duro partido frente al Huesca El Granada continúa la preparación del partido ante el Huesca del próximo domingo Los hombres de Paco López volvieron ayer al trabajo en la ciudad deportiva con un objetivo claro sumar una segunda victoria de manera consecutiva lejos de los cármenes para mantenerse cerca de los puestos de ascenso directo a la espera del fallo de sus principales competidores esa vuelta a los entrenamientos estuvo marcada por las bajas de Rochina Alberto Soro y Ricard Sánchez la lesión de este último abre la puerta a la vuelta del capitán Víctor Díaz a su posición natural el lateral derecho y es que el futbolista sevillano se ha vuelto un jugador muy importante para Paco López desde que este llegara al banquillo más allá de su trascendencia como capitán ha sabido adaptarse a cualquier posición en la que ha tenido que desempeñarse ya sea el centro del campo o como defensa central a priori tendrá que competir por ese puesto de titular en la zona diestra de la retaguardia de Nazarí Conquini que es el que más opciones tiene de partir desde el inicio en este domingo enfrente estará la sociedad deportiva Huesca uno de los dos únicos equipos que ha logrado rascar un punto esta temporada en el nuevo Los Cármenes El cuadro oscense quiere hacerse fuerte en el Alcoraz estadio en el que solo ha consumado una derrota el pasado mes de agosto ante el Cartagena y en el que solo ha encajado seis goles en trece partidos disputados En lo que respecta a los recién llegados el que más elogios está acaparando es Paul Lozano El catalán firmó un sobresaliente partido ante el club deportivo Tenerife y tan solo dos partidos le han bastado para consolidarse como el timón que necesitaba el barco rojiblanco El hombre que se perfila como candidato a acompañar al futbolista cedido por el español no es otro que Niegos Petrovic que ya ha vuelto a la dinámica del grupo tras su reciente paternidad y que puede ser el complemento perfecto para dar más consistencia a la medular del Granada Club de Fútbol Por su parte Son Weisman tratará de volver a mojar fuera de casa y engrosar su casillero goleador mientras que Famara Didiu tendrá que seguir aprovechando los minutos que poco a poco le vaya dando Paco López Noticia importante para los amantes al deporte universitario o para los mismos universitarios que seguro que les interesa saber que ya han comenzado los campeonatos de Andalucía universitarios del año 2023 en el que más de 2.500 participantes entre deportistas entrenadores y delegados participarán en las nueve modalidades deportivas de repartidas entre las sedes que acogen este año dichos campeonatos que corresponden a la Universidad de Córdoba Granada Jaén Pablo Olavide y Sevilla así la Universidad de Córdoba alberga las competiciones de balonmano y padel la Universidad de Granada hará lo mismo con las disciplinas de campo a través fútbol natación natación adaptada voleibol Jaén tendrá en su lugar al rugby 7 la UPO la Pablo Bal Olavide tendrá el fútbol sala y la Universidad de Sevilla será la que albergue el torneo de baloncesto estos torneos universitarios comenzaron el pasado 12 de febrero y se podrán disfrutar hasta el próximo día 23 de marzo esta edición de los denominados CAU cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía con una aportación de más de 100.000 euros La jornada del jueves estará protagonizada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y nubes bajas matinales en las sierras habrá polvo en suspensión y temperaturas sin cambios los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 19 grados en la zona de la capital 15 en Baza mientras que en Loja llegarán hasta los 20 en la costa tropical lo harán también hasta los 20 en la localidad de Colomera las máximas registrarán 14 grados en cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 3 grados 4 en Loja y en Baza bajarán hasta los 0 Motril no bajará de los 10 en Colomera las mínimas bajarán a 3 grados tendremos vientos de componente este con rachas fuertes ocasionales en el litoral y hoy nos despedimos con música urbana o música latina en concreto con la música del grupo Gente de Zona que fueron esos primeros artistas cubanos en llegar al tope de Billboard Hot Latin Song o que fueron catapultados a la fama mundial con el éxito Bailando junto al cantante español Enrique Iglesias y es que los artistas cubanos han sido confirmados para el cartel de la próxima edición del Granada Latina Festival con lo que se suman a nombres tan populares como el de Manuel Turizo de la Fuente Nicky Jam o Moral el festival tendrá lugar el próximo 24 de junio en el cortijo del Conde de Granada una cita ineludible para los amantes del género urbano con la música de los cubanos Gente de Zona nos despedimos por hoy estas han sido las principales noticias de Granada y su área metropolitana a 15 de febrero del año 2023 que pasen un buen día ella no crea en el 14 de febrero para ella la fiesta es primero dice que no el amor verdadero pero yo sé que al final lágrimas de champán si se emborracha yo me tiran por Instagram pa' que no la dejes sola te voy a decir mami chula ella la para los budín de los viejos a la cara se llama Sara y no se pone Sara el oficio viene cara me llama pa' que siempre le frenaras y la cama suena quien va a la cumbara tú quieres repetirlo y los textos te da igual que los leas baby yo no me acuesto con quien sea en tu mundo de colores soy el que colorea pero si te vuelves crazy puede que no me veas en la red de tus 40 pero tú eres diferente a mí tú no me mientes si estás fría baby conmigo te pones caliente chichica no te haga si te gusta el delincuente y es que en la calle la la adoro pero